Pamplona como ciudad mitrada siempre se ha conocido como un territorio donde muchas veces en el tema de Semana Santa pues hay bastante público que viene de diferentes lugares del país. Nos preocupa mucho el concierto internacional de música sacra, además un evento muy importante para este municipio bellísimo que tiene el norte de Santander. Vemos que las medidas comienzan a tomarse en cuestión de diferentes tipos de eventos, no solamente deportivos sino también que celebran el tema de Semana Santa que está ya a puertas de llegar. Por eso a esta hora de la mañana hacemos precisamente conexión con nuestra compañera Doris y Omar Aniño. No con buenas noticias, Dolly, como siempre, nos traes culturales y resaltando la cultura de Norte de Santander, sino en esta oportunidad con noticias importantes para la gente que en abril pensaba visitar la ciudad mitrada de todos los colombianos. Dolly, adelante. Hola compañeros del café de la mañana y a todos los televidentes que a esta hora siguen la información de Pamplona. Así es, pues las autoridades debido a evitar el contagio por coronavirus decidió cancelar todos los actos culturales y religiosos de la Semana Santa. Recordemos que como canal siempre hemos transmitido la cultura religiosa de la ciudad, pero debido a decisiones que se han tomado en las últimas horas, en esta oportunidad no va a haber procesiones, ni la de los adultos, ni la Semana Santa infantil, como tampoco el Festival Internacional de Música Sacra. Son las medidas que se han dado en la ciudad mitrada de Colombia, pero también hay otro dato que quiero comentarles y es que los músicos del cantante Jesse Uribe, que en su mayoría son de Pamplona, recordemos que ellos aún están en Zaragoza, España, debido a que la gira de conciertos que se iba a hacer en varias ciudades de Europa, pues fue cancelada debido también a esto del coronavirus. Ellos se han comunicado con nosotros y nos han contado que están bien a la espera de las medidas y de las recomendaciones que les han dado muy puntuales de aislamiento y han señalado que toda la información para sus familias y para los fans y seguidores de Jesse Uribe, pues se darán a conocer a través de las redes sociales. Esa es la información que yo quiero compartirles a esta hora de la mañana para el café. Me despido y les muestro cómo está de deliciosa la temperatura y el clima en esta ciudad. Regreso con ustedes al Centro de Estudios y les deseo una linda semana.